Hola hola que tal les hablo Juanpi en este nuevo video tutorial para el Pro Evolution 2016, esta vez vamos a hacer la cara de Monzón, jugador de Vaga Junior, esta cara viene licenciada, pero la cara licenciada no se parece en nada y hay muchos chicos que me han pedido que haga esta cara, entonces la voy haciendo, bueno nos guiamos de muchas fotos, nos vamos a lo que es la edición, nos vamos a lo que es el aspecto, lo que es el peinado, el peinado no ha sido de mi, en si yo primero me guié de otras fotos, de unas fotos más antiguas, le puse un peinado modicano, pero este peinado le pongo porque un amigo mío que es argentino, se llama Maxi, él me dijo que este peinado es el más indicado y lo he comparado con las fotos que he puesto y en serio es el más indicado, sencillamente se le ve genial este peinado, vamos a lo que es el físico, lo copian igual como se ve, la longitud de piernas le pueden achicar, le pueden poner menos uno, para que se vea mejor, vamos a lo que es la cara, proporción, el color de piel, pueden jugar el color de piel, puede ser entre el 3 o el 4, eso ya depende de cada uno, el 4 se le ve genial también, pero yo le pongo el número 3, nos vamos a lo que son los ojos, ahí también pueden jugar con el tipo de párpado superior, el tipo de párpado superior podría ser el 1 o el 2, en el 1 se le ve genial también, y el 2 también se le ve muy bien, luego nos vamos a lo que es la frente, las cejas, la frente le ponen el tipo 3, el color de las cejas le ponen negro intenso, yo le he puesto el penúltimo, pero pónganle negro intenso, se le ve mejor, vamos a lo que es la nariz, claro, la profundidad de la nariz, aumentenle más 2, más 3, eso ya depende de proyectil, yo lo voy a dejar a más 2, vamos a lo que es la boca, acá había un error, vamos a lo que es la boca, si quieren darle un tono distinto a esta cara, le pueden poner el tipo de labio superior a 4, que se le ve muy bien con la boca abierta también, y en el bigote, ya saben, como para hacerle la finta que tiene la barba de 2 días, le ponemos ese color, y le ponemos en espesor 0, nos vamos a lo que es las mejillas, el mentón y la mandíbula, el tipo de mejillas es la 4, es la más indicada, comenta igual, las orejas, una de las cosas más importantes de una cara, las orejas, para que se vea bien, bueno amigos, eso ha sido todo, les salvo a Juanpi, por favor suscríbanse, compartan los videos, comenten, denle me gusta, eso me debería mucho, para seguir subiendo videos, nos vemos amigos, hasta el siguiente video, bye bye, chau 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 ch